¡Ceuta! ¡Ceuta! ¡Aquí está tu gente! ¡Aquí está tu gente! ¡Quiero ver mi caos! ¡Aquí está tu gente! El sentimiento de pertenencia que hay hacia Ceuta y a su equipo se ve en pocos sitios como en esta parte del estrecho. Más de 100 fieles del Ceuta fueron a recibir este lunes por la tarde a los jugadores y al cuerpo técnico tras el partido frente al Nasti del pasado domingo. Cualquiera que vea este vídeo parecería que el equipo ha conseguido clasificarse para la final, pero no fue así tras el 2-1 en el nuevo estadio. ¡Aquí está tu gente! ¡Aquí está tu gente! Pero si hay algo que caracteriza a los seguidores del Ceuta, es su amor hacia unos colores. Aunque el equipo pierda, siempre están ahí a muerte con ellos. ¡Ceuta! ¡A mí! ¡A la más! Y se ha podido reflejar en la estación marítima, donde cantaron y recibieron por todo lo alto a la expedición tras el viaje desde Tarragona. ¡A la más aclamados, Uche y José Juan Romero! Y la presencia, como no, de un caballati siempre dispuesto a hacer reír a la afición y uno de los estandartes del club. A pesar de que el equipo cayera con el Nasti, la pasión hacia los colores del equipo hace que la afición esté muy orgullosa por lo que ha conseguido esta temporada. ¡A la más aclamada!